y de mi amor. Pero bueno, mi querida Yamén, mi querido Paco, hoy se realiza la segunda reunión entre los equipos de Alfredo del Mazo y de Delfina Gómez. Estoy viendo, no sé si ya lo tenga el equipo de producción, precisamente la llegada de Horacio Duarte, hombre importante en el equipo de Delfina Gómez, los equipos de la gobernadora electa y del gobernador en funciones, llevaron a cabo la segunda reunión para el proceso de transición de gobierno. Vamos a ver y escuchar lo que dice Horacio Duarte. Horacio, es la segunda reunión del equipo de transición, hoy igual es el tema. Hoy vamos a ver el tema de salud y saliéndoles informamos con mucho gusto. ¿Es un tema preocupante para el Estado de México? Pues yo creo que como todos son de los temas fundamentales para el Estado de México, con gusto saliendo, informamos. Gracias. Segunda reunión de los equipos, querida Yamel, y todo va, pareciera, en Santa Paz rumbo a la entrega, recepción de gobierno. Así es. Bueno, fuera de estas situaciones que ya teníamos como la inseguridad y los temas cotidianos del Estado de México, parece que todo va a terzo, parece que el Instituto Electoral no recibió ninguna impugnación ya por la entrega de la constancia de mayoría a la maestra Delfina. El triunfo está firme, las negociaciones van avanzando, inclusive pudimos ver a la gobernadora electa en la mañanera, ayer haciendo uno de los anuncios más importantes y yo creo que más esperados por la ciudadanía, concretamente del Valle de Toluca y bueno, del Estado de México, que fue el arranque del funcionamiento del tren interurbano Sinacantepec-Santa Fe. Va a empezar a hacer sus primeras pruebas ya con personas, sus primeros viajes, el 14 de septiembre, un día antes de que la maestra tome ya posesión como gobernadora, tome el control del gobierno totalmente y pues es obvio, estamos frente a uno de los temas que más aquejan a la ciudadanía en el Estado de México, que es la movilidad, que es el transporte y por supuesto que este anuncio trastoca muchos, muchos, muchos intereses económicos sobre todo. Estamos frente a un gobierno que va a tener que pararse frente a los intereses económicos del grupo Toluca, de este famosísimo grupo Toluca que tiene maneja transporte, maneja aerolíneas, maneja medios de comunicación y que forma parte del llamado grupo Atlacomulco con Roberto Rojas encabezando este grupo, todavía esta parte del grupo Atlacomulco en el PRI. Vamos a ver qué tal les va, si realmente Morena y sus aliados pueden poner un ordenamiento en el transporte público porque hoy recordemos este transporte todavía es de la década de los años 50, donde el chofer no tiene condiciones laborales, donde aquí es el ganar, ganar para los empresarios, donde cada sexenio se busca aumentar la tarifa para los usuarios, donde se registra inseguridad, o sea, es todo un vicio, es toda una problemática completa el pulpo camionero en el Estado de México y vamos a ver, Horacio hablaba, bueno, hablando un poco de la pensión de Fox, pues también se va a estar tocando este tema precisamente con el tema del ICEMIN, el ICEMIN que es este sistema de seguridad de los trabajadores del Estado de México, lo van a abordar también el día de hoy y es una pena que un expresidente pues pida que le regresa en su pensión millonaria cuando hay maestros, cuando hay trabajadores que llevan años pidiendo que se les dé su pensión y el gobierno del Estado de México no puede resolverlo, no puede darles, otorgarles lo que serían 5 mil, 6 mil pesos mensuales, este, porque las finanzas son muy malas de este sistema ICEMIN. ICEMIN. ICEMIN.